Barrio Arenales, aquí a unas tres cuadras de la ruta A88, la que es el viejo camino a Montecristo y también a dos cuadras del límite con Malvinas Argentinas, ese es el noreste de la ciudad para que se ubiquen nuestros televidentes. Miren, aquí están los vecinos de este barrio con una problemática en común, la inseguridad pero cada uno con su historia particular, porque lamentablemente en esto cada historia va sumando un ingrediente más a esto de lo que relatamos casi de rutina la inseguridad, el miedo de los vecinos. Por ejemplo, Laura, para robarle un celular, ¿qué le pasó? Venía el miércoles a las 11 de la mañana de comprar y bueno, dos tipos en una moto saltó el de atrás y me quiso robar, yo me di cuenta, entonces empecé a correr y me tropecé en la vereda de una vecina y ahí me agafó patadas, atrompadas en la cabeza, muchas trompadas, bueno, en la espalda, en la costilla, en las manos, por todos lados, me golpeó feo y bueno, entonces el otro le gritaba desde la moto, pégale un tiro, pégale un tiro, o sea, matala. Estamos hablando de un celular, Laura. De un celular, y se lo llevaron, obvio, pese a gritar, salieron los vecinos, me auxiliaron y se fueron. Una violencia extrema, inusitada. Bueno, ¿y cómo está usted? Mejor, mejor, pero con miedo. Miedo, que es el denominador común, por ejemplo, Estela, me decía, a cualquier hora nos roban. Sí, el viernes, este viernes pasado, a las cinco de la tarde, yo me disponía a tomar el colectivo aquí a dos cuadras, donde sería la frontera entre Malvinas, Argentina y Arenales, y justo venía el colectivo Calera, yo le hago seña, y me abordaron de atrás para quitarme la mochila, me tironearon, me querían golpear, me tironearon, pero al final sale un vecino del almacén que está ahí a la vueltita, les grito, y bueno, se asustaron ellos, me soltaron. Bueno, son como historias calcadas, ¿no? Intentos de robo, gritos, los vecinos que intentan defenderse, y aquí muchos de esos se están viendo la cara porque trabajan todo el día, me decía Héctor. A propósito, ¿usted iba a trabajar, Héctor? Y también, los delincuentes lo abordaron, le pidieron lo que tenía. Exactamente, en un día especial, yo soy metalúrgico, me llaman para un trabajo especial, fui a un horario diferente del habitual, a las cinco de la mañana, y pasaron cuatro en un sentido, cuatro personas en un sentido de la calle, se volvió uno con un arma, me apuntaba directamente a la cabeza, pidiéndome el celular, que él me lo había visto previamente, que me había fijado la hora. Yo hice como que se lo tiraba en una botínera que tenía, cuando él se agacha, salí corriendo y vivo a poca distancia, e ingresé a mi casa. Pero en esta ocasión estaba armado. Celulares, roban celulares y de esa manera. Leonardo, ¿qué quería agregar usted? Hace un tiempo atrás, apedraron los colectivos, en cualquier hora, fui testigo de una apedrada del colectivo, prometieron un móvil, estuvo un móvil un tiempo, y de a poquito y de a poquito le fueron retirando. ¿La ausencia de la policía? Totalmente, totalmente, sí. Bien, yo recién escuchaba, permiso a este señor, que no le pregunté su nombre, porque me pareció interesante lo que decía entre los vecinos, aquí hay ausencia no solamente de la policía, también quiere que vengan los políticos. Exactamente, sí. Ahora que vamos, la semana que viene van a caer como bandada al barrio a pedir el voto. Quisiera que vinieran y trajeran propuestas. Acá han traído para la vida digna, y han dado plata a gente que usurpa terrenos, que está en terrenos que no son permitidos para la construcción, y sin embargo han recibido dinero y mucha gente del barrio se ha quedado sin ese beneficio, porque teniendo una bicicleta ya se considera millonario. Entonces, que vengan los políticos que vienen a prometernos algo, que desde el 2001 a la fecha Córdoba está peor que nunca, y bueno, solución, le pedimos. Bien, y por último, el testimonio de María Inés, que ella dice, yo me voy a defender, me voy a defender con lo que tengo. Incluso declaró un cuchillo ante la policía para que sepan que de esa manera se va a defender. ¿Así es, María Inés? Sí, sí, porque intentaron entrar a mi casa, matándonos por la puerta. ¿Y qué hizo? Yo llamé a la policía. Se entraban, yo me mataba. ¿Usted tiene un cuchillo para defenderse? ¿Esa es la idea que tiene usted? Sí. ¿No tiene miedo? No, no le tengo miedo. No le tengo miedo. ¿Qué le dijo la policía cuando usted le advirtió que tenía eso para defenderse? Y dice, si adentro de la casa es defensa propia. Y adentro del patio también, la vereda ya no. Pero ya es defensa propia, así que me puedo defender. Muchas gracias, ¿eh? Ahí están los testimonios. Bueno, Jorge quería decir algo para el señor. Sí, aquí por el colegio primario también han entrado dos personas el viernes. Y si bien se llama a la policía, han venido. Pero necesitamos más patrullas en las calles. Eso es lo que necesitamos, porque acá no se puede salir a ninguna hora. En cualquier hora te roban, como han dicho los vecinos. Entonces eso, pedimos más patrullaje. Es lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahí está la voz de los vecinos, las historias. El denominador común es inseguridad. Pero ellos lo que están pidiendo es seguridad.